De lado, así de lado. Vamos, vamos. Aquí viene, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Viene aquí miércoles de bandero, como lo hacemos todos los miércoles. Mía. Miércoles de bandero, va. Es la que hay. La máquina patinaba cuando salió del agua. La máquina patinaba cuando salió del agua. La máquina patinaba cuando salió del agua. Guayamón, dorado de alta, me daba, volvía a patinar Esa vez San Juan que ya salía, por Guayamón ya pasó La máquina patinaba y por el estimo llegó La máquina patinaba cuando salió esa hua Guayamón, dorado de alta, me daba, volvía a patinar Si tú quieres saber de esa historia, mira vete a pasear Verás parte de la máquina, por Guayamón posee La máquina patinaba cuando salió esa hua Guayamón, dorado de alta, me daba, volvía a patinar Volvía a patinar, me daba, volvía a patinar Y el pobre no la mostaba, el pobre nunca la usó La máquina patinaba cuando salió esa hua Guayamón, dorado de alta, me daba, volvía a patinar Solo la usaba, mira el rico, el rico del mayor al La máquina patinaba y el pobre siempre luchaba La máquina patinaba cuando salió esa hua Guayamón, dorado de alta, me daba, volvía a patinar La máquina patinaba cuando salió esa hua La máquina patinaba cuando salió esa hua La máquina patinaba cuando salió esa hua Guayamón, dorado de alta, me daba, volvía a patinar Guayamón, dorado de alta, me daba, volvía a patinar La máquina patinaba cuando salió esa hua Guayamón, dorado de alta, me daba, volvía a patinar